Ángeles González Inde, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y enhorabuena. Muchísimas gracias. Está usted muy emocionada. Muy emocionada y muy, 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 muy contenta. Para alguien que ha escrito una novela, que son tantas horas de estar ahí solo, escribiendo, que no sabes muy bien lo que estás haciendo, si le interesará a alguien, si te está saliendo bien, si te está saliendo mal, pues este es el sueño, es el final de un largo camino. Bueno, es como un poco, bueno, pues algo que a veces para animarte a ti mismo mientras escribes, piensas que quizá podría suceder, pero nunca estás muy seguro, claro. Bueno, ha sucedido, ha sucedido. Y decía usted, además de lo que hemos escuchado al recoger el premio, que desde que dejó su cargo como ministra de Cultura, hace casi dos años, decidió seguir escribiendo porque buscaba recogimiento, soledad, como dice ahora, y silencio. Bueno, y supongo que sabe que desde hoy eso ya se ha acabado. Bueno, uno siempre encuentra, si quiere, esos momentos de pausa, de calma y de tranquilidad, que es verdad que escasean. Pero también es muy bueno, después de la inactividad, pasar otra vez a una etapa más activa en la que trabajas con otra gente, en la que sales, entras, viajas y sobre todo tienes la satisfacción de poder hablar de esa novela que has escrito y de ese personaje, en este caso Vicente, que es ese nombre del protagonista, que a mí me ha acompañado durante todo este tiempo. El buen hijo cuenta la historia de Vicente, un joven de 36 años, que se siente estancado, pero que decide cambiar su vida. Cambiar no es fácil. Cambiar no es nada fácil. Uno piensa que es muy fácil, me apunto al gimnasio y dejo de fumar, o me pongo mecha si es una mujer o tal, pero luego no es tan fácil, porque uno tiende a volver, ¿no?, a volver a sus costumbres, a sus hábitos. Y este es un personaje que se refugia mucho en sus costumbres, que ya se han convertido en manías, que está a punto de convertirse en eso que antiguamente se llamaba solterón, aunque él tiene sus relaciones amorosas, sus líos, pero no termina de cuajar nada, no da ese paso a la siguiente pantalla de juego, como lo dicen sus amigos. ¿Usted está acostumbrada a dar giros, dar cambios en su vida? Desde luego. He dado cambios en mi vida. Para empezar, estudié una carrera que luego jamás ejercí, que fue filología clásica, y no sabía lo que quería hacer el día que fui a hacer la preinscripción en la Universidad Complutense, y luego cuando acabé la carrera tampoco sabía muy bien lo que iba a hacer y fui dando tumbos de un trabajo a otro. Y luego decidí estudiar guión y viví en Estados Unidos y luego me convertí en guionista y luego no sé muy bien cómo finalmente me embarqué en una aventura política de la que estoy muy satisfecha, pero que era algo que jamás hubiera planificado ni previsto y ahora pues retomo mi actividad creativa, pero desde otro punto de vista. ¿Y eso significa que los cambios a veces suceden sin que los busquemos? Bueno, nosotros creemos que no los buscamos, pero los buscamos. Esa es la verdad. ¿Qué significa para usted ser finalista del Planeta? Hablando de cambios, ¿qué va a cambiar? Pues lo que cambia es la difusión que tiene la obra, que el Premio Planeta te permite que mucha más gente sepa que existe tu novela, que mucha más gente oiga alguna referencia de esta historia, de esta novela, de este personaje y se puede interesar por ella. Son muchas las novelas y los libros de todo tipo que se publican cada semana. España tiene un índice altísimo de títulos publicados anualmente y muchos se pierden y no porque no tengan méritos ni tengan interés, sino porque a veces los lectores y los compradores nos naufragamos en ese gran mar de las novedades. Entonces, ser finalista de este premio te permite estar bien cuidado en las librerías y que la gente al menos sepa desde luego que existes y se pueda llegar a leer tu novela, que es lo que uno quiere cuando está pergeñándola en casa, comunicar, tocar a la gente. Pero he leído que cuando estrenó la película Una Palabra Tuya, hace cinco años, dijo que no pensaba en la taquilla, pero sí en el espectador. ¿Ahora no va a pensar en las ventas, pero sí en el lector? Bueno, yo dije seguramente que no pensaba en la taquilla cuando escribes, porque mientras estás escribiendo o dirigiendo, piensas en qué resultado va a tener, es una presión tan enorme, pero desde luego piensas en el espectador, claro, piensas en que la historia sea comprensible, que sea amena, que sea emocionante, que sorprenda, todas esas cosas. Y cuando escribes una novela, pues igual, yo escribo, he escrito cuatro novelas para niños, tengo un personaje que se llama Rosanda y siempre pienso en esos pequeños lectores, me pongo en su lugar y lo que quieres no es complacerte a ti mismo como narrador y contarte cosas que tú ya sabes, sino complacer a los demás y retener su atención y con un poco de suerte, pues, tocar un poco ahí su alma, ¿no?, o su cabeza, sembrar preguntas en ellos, sembrar un poco de placer y un poco también de ideas y de emoción, compartir una emoción. Ayer el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, insistía en que la piratería perjudica al autor y pedía a los ciudadanos que consuman cultura con conciencia. Supongo que está totalmente de acuerdo con eso, teniendo en cuenta que durante su mandato al frente del Ministerio de Cultura, su caballo de batalla fue la piratería y la persecución de las descargas en Internet. Sí, yo lo que creo es que poner la responsabilidad sobre los ciudadanos y sobre los usuarios, pues, es poner un peso muy grande. Creo que hay quienes se lucran y se benefician con ese tráfico de contenidos y que sería más fácil atajar por ahí y permitiendo que los ciudadanos accedieran de manera fácil y sencilla y a precios económicos a los contenidos, ¿no? Creo que ahora hay un gran desequilibrio, un gran desbarajuste y que nadie tiene lo que quieren y lo que necesitan, pero como el sistema es insostenible porque es imposible que pueda haber cultura, que pueda haber artes, que pueda haber creatividad y las personas que se dedican a ello no se pueden ganar la vida, pues, encontraremos una fórmula. Creo que entre todos habrá una fórmula que a lo mejor ahora no conocemos ni imaginamos y que es nueva, pero alguna solución vamos a encontrar entre todos que sea buena para todos. ¿Usted cree que la gente que se dedica a la cultura está sufriendo tanto como se dice? Sí, claro. Es un sector como el del periodismo, como el de los medios de comunicación, como el que está sufriendo varias crisis simultáneas. Una es la crisis económica con la bajada de inversores y otra es la revolución digital, la transformación absoluta de cómo obtenemos nuestra música, nuestras películas, nuestros libros, nuestros periódicos y todo eso pues hace que el paisaje haya cambiado tanto o tan rápido que nadie está preparado para ello y quienes tienen que cambiar su manera de trabajar pues no se siente con capacidad o con fuerza de hacerlo suficientemente rápido y mientras tanto lo bueno es que la demanda crece, que la gente quiere consumir en sus dispositivos cultura de una manera constante, de una manera cotidiana y eso es lo bueno, hay que satisfacer esa demanda. ¿La administración está haciendo bien su papel en este momento? Bueno, a mi juicio sería mejorable. Me quedo con eso entonces. He estado leyendo las crónicas de esta noche y muchas coinciden en afirmar que es usted una de las finalistas más mediáticas de los últimos años. ¿Qué opina de eso? Claro, no sé si es bueno o es malo. Claro, es que esa es la cuestión porque lo importante es que brille la novela, no que brille el autor porque lo que uno quiere es contar esa historia. Si quisiera uno ser, digamos, el objeto de la información, pues se dedicaría a otra forma de arte. Generalmente el escritor, el guionista, el director de cine, pues le gusta estar detrás de las bambalinas y que sea la obra la que detone la atención y yo confío en que eso va a ser así porque creo que El buen hijo es una historia que puede gustar, que puede emocionar y que puede además gustar a públicos muy amplios, desde gente muy joven hasta gente, hasta lectores más maduros, tanto a hombres como a mujeres. Creo que es una historia en la que muchas personas se pueden ver, pueden reconocerse y pueden verse reflejados y que eso hará que, bueno, exactamente que brille por sí misma. Esperaremos la publicación del buen hijo y supongo que está contenta con su compañera de viaje. Estoy muy contenta, pero muy, muy contenta. A veces se crean extrañas parejas de viaje, pero en este caso yo creo que ustedes en la promoción se van a llevar especialmente bien. Yo creo que ya tengo pensado escribir algo, mis viajes con Clara o algo. Pues también lo esperaremos. Porque creo que va a estar muy bien es empezar a conocer a una persona a la que nosotras nos conocemos, pero poco, pues encontrarnos en los sitios y saludarnos y claro, aquí empieza una extraña convivencia que yo creo que traerá muchas, muchas cosas buenas. Ángel Leyes González, Sinde, muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a vosotros y a estos oyentes tan pacientes de la madrugada. Gracias.